Miembros de la Asociación Proderechos Humanos del Campo de Gibraltar y de Algeciras Acoge se concentraron a las puertas del Ayuntamiento el pasado viernes para exigir el cierre del CIE, el Centro de Internamiento de Extranjeros, y que no se construya uno nuevo. Critican que el pasado día 11 de julio el Pleno del Consistorio aprobara la cesión de 10.000 m2 junto a la prisión de Botafuegos para la construcción de unas nuevas instalaciones. Estos colectivos consideran que ya es hora de que se deje de privar de libertad a las personas que no han cometido ningún delito ya que hay otras alternativas al internamiento en los CIE, tal y como prevé la Ley de Extranjería.